De parte de todos sus hijos, para don Ismael González Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el señor Es el mejor padre, mi mejor amigo Es tan bondadoso, puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Caminar siempre con humildad Con la frente en alto y mirar con respeto Como agradecerte mil gracias papá Yo estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo le voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo su sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pases Gracias con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo En donde orgulloso En donde orgulloso En donde orgulloso él pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo me voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo su sangre Que sabe sufrir y también sabe amar